Hablamos hoy con Lucio, un gran profesional del mundo de la hostelería, de la restauración y que tiene un nuevo concepto de gastronomía, un lugar diferente, nuevo, innovador, se llama El Almacén. Vamos a hablar con el profesional del sector que nos va a hablar de este nuevo concepto. Nosotros estuvimos en su día en la inauguración con muchos amigos y también nos dedicaba Felipe Campuzano con esos toques musicales y una gente muy divertida, muy simpática y realmente nos quedó un buen recuerdo y también porque pudimos ajustar una selección de etapas increíbles, maravillosas. Y hoy sí que tenemos un poquito más de tiempo para hablar con él porque realmente nos ha encantado. Así que ahora ya en este nuevo año, en el 2015 y recién prácticamente inaugurado El Almacén, vamos a hablar de este nuevo concepto. Bueno Lucio, primero felicitarte porque no lo pude hacer el día de la inauguración porque había tanta gente que era casi imposible. No pudimos charlar mucho tiempo, pero bueno, disfrutamos esa noche porque vino muchos amigos, mucha gente local también. Y contento porque bueno, llevamos un mes abierto, hemos abierto el primero de diciembre, o sea que llevamos un mes y una semanita abierto. Y contento, como decías tú, con un concepto diferente porque hemos cambiado ya lo que tantos años llevábamos haciendo, que era el restaurante argentino. Hoy nos dedicamos más a lo que es las tapas, al público local de aquí de San Pedro. Tenemos un menú muy entretenido, muy divertido. Tapas que preparamos en el momento, preparamos todo nosotros acá directamente el mismo día. No tenemos montaditos preparados que dejamos a la intemperie para que se humedezcan ni nada. Entonces, bueno, tenemos variedades como tapas diferentes todos los días. Hacemos champiñones rellenos, hacemos alcachofas rellenas, tenemos mini hamburguesas, un menú muy amplio, montadito. Canapés, que es muy atípico verlo por aquí. Hemos hecho unas tostas de canapés muy buenas con toda materia prima de primera calidad. Tenemos un menú de vino muy amplio, cervezas diferentes. Un ambiente acogedor porque siempre estamos con muchos amigos, con mucha gente y la verdad que estamos muy contentos. Bueno, aparte de todas esas tapas, que suenan muy bien y tan deliciosas que yo he probado en la inauguración, cosas muy, muy, muy exquisitas. Luego también tenéis el concepto de los menús, porque hoy día también demandan, ¿no? El público de San Pedro, bueno, y en general, ¿no? Lo que tenés, un menú diario. Sí, tenemos un menú fijo, digamos que es la carta nuestra primero, que principalmente está basada en charcutería, en todo tipo de cecina, jamón de bellota. Tenemos pata al horno, que también es algo un poquito diferente, que no se acostumbra a hacer en muchos sitios. Tenemos chorizo, morcilla, todo lo que digamos debería ser charcutería. Después tenemos quesos, una gran variedad de quesos. Y después tenemos montaditos, un amplio menú en montaditos, en canapés. Hacemos una mini hamburguesa que la gente se va a encantada, porque le ponemos queso manchego con cebolla caramelizada y pimiento asado, que lo hacemos nosotros los pimientos. Eso es lo que tenemos todos los días. Y vamos agregando día a día, vamos agregando menú, vamos agregando diferentes cosas. Ahora estamos haciendo, por ejemplo, chorizo criollo en salsa de vino. Hacemos, como te decía antes, champiñones rellenos con carne y con verduras. Tenemos alcachofas rellenas también. Digamos, todos los días se nos va ocurriendo. Lo que queremos es ir variando, no tener siempre lo mismo. Por ejemplo, un día compramos ostras, un día hacemos gambas frescas. Para que la gente venga y se encuentre con el menú nuestro de todos los días, pero siempre que tenga una gran variedad en cosas diferentes para poder, digamos, no aburrirse de siempre lo mismo. La variedad está al gusto, siempre decimos, y es una realidad. Bueno, veo que te has adaptado también a los tiempos, la situación, y que, bueno, pues tus precios están muy bien, muy asequibles, y que, bueno, tomarse una tapita aquí, pues es... Nos hemos amoldado a la situación que vivimos, lamentablemente, de hace algunos años, y hay que ser realistas. Y creo que la buena calidad y el buen precio es lo que te hace trabajar bien, porque la gente busca calidad, la gente busca precio principalmente, pero también le gusta comer bien. Entonces, bueno, hemos hecho un menú barato, hemos hecho una selección de productos de muy buena calidad, y eso es lo que nos está dando la alegría de haber abierto y estar contentos trabajando bien, y que la gente vuelva, que es lo más importante, que la gente del pueblo ha venido a probar, le ha gustado, y está volviendo, que eso es lo que más contento nos deja. ¿Por qué el nombre del almacén? Porque en realidad hay un gastrobar en Argentina muy conocido desde muchos años, se llama El Viejo Almacén, y bueno, a mí la palabra El Viejo no me gustaba mucho, me gustaba la palabra El Almacén, pero no El Viejo, porque me sonaba un poquito feo, y aparte era un poco largo. Entonces le puse El Almacén Gastrobar. Pensaba que era porque tenías de todo, como un almacén, ¿no? Que hay de todo. Bueno, también entra en el concepto y entra en la idea, pero bueno, la realidad del nombre es por el nombre de un bar de Argentina. Una decoración muy bonita, es así como rústica. Sí, es rústica, tenemos unos cuadros, no sé si lo has visto los cuadros que tenemos, que son de diferentes películas de la época, muy bonitos, Desayuno con diamantes, hay películas muy antiguas, hay cosas muy bonitas, que bueno, se lo dejo para que la gente lo venga a ver, porque si le cuento todas las películas que hay, que venga y que lo vea. Para comer de película, nunca nos vamos a olvidar de comer aquí en el almacén, porque realmente de película, espectacular, esos platos, esas tapas, y de verdad, Arteo, una vez más, la enhorabuena, felicidades y que realmente triunfe. No sé si también tenéis para, por ejemplo, si hay un evento, una fiesta y tal, preparáis catering para llevar para afuera. Exactamente, nosotros, la idea principal mía, haber abierto aquí en San Pedro, fue porque, bueno, yo me manejaba más por otro sitio, más por Marbella, por Nueva Andalucía, y empecé a trabajar hace un tiempo, ya llevamos más de dos años trabajando con el catering, de Violeta, que hacemos muchos eventos, y me manejaba mucho por aquí, por San Pedro, porque trabajamos con bastante público de aquí, local. Entonces, al venir a San Pedro y verlo tan lindo y con tanta vida, y con tanto movimiento, con buena gente, con buen ambiente, decidí abrir este negocio. Y claro que hacemos catering, hacemos, bueno, ahora que se vienen todas las comuniones, cumpleaños, bautizos, hacemos fiestas privadas, barbacoas a domicilio, porque el tema de la carne no lo hay dejado 100%, entonces tenemos barbacoas muy grandes que llevamos a las casas particulares, también disponemos de finca para alquilar, así que estamos con el gastrobar, el almacén, y también con de Violeta Catering, trabajando mucho. Para conectar con vosotros para Violeta Catering, bueno, también vamos a recordar la dirección, no sé si lo hacéis aquí directamente, se puede encargar aquí, o por teléfono, o por correo electrónico. Mira, nosotros las citas del catering las solucionamos hacer aquí mismo ahora que estamos abiertos, porque nos reunimos con la gente aquí, también para que la gente vea del catering que tenemos un sitio, un punto donde encontrarnos, y bueno, para comunicarse con el respecto, ya sea el gastrobar, el almacén, esto es calle Nueva número 24, estamos aquí ya nomás de la peatonal, y respecto al catering, nos podéis encontrar aquí en el almacén, o si no, en el teléfono 639-234-767, o en info.cateringdevioreta.com. Bueno, la verdad es que es un sitio muy estratégico, porque da a un montón de calles, o sea que desemboca en uno o en otro, o sea, tendría que dar como 20 calles, ¿no?, porque esta es la desembocadura de muchas calles. Sí, pasa mucha gente, tenemos la peatonal aquí al lado, el correo al otro lado, es una calle que pasa mucho público todo el día, y bueno, no solamente el público que pasa, sino también que lo bueno es que nos están viniendo a buscar, de gente un poquito más lejos que vienen a probar el sitio. Bueno, pues de verdad, estamos encantados con este lugar, me encanta el nuevo concepto, y yo creo que muchas personas ya opinan como nosotros, debido ya al éxito que estás teniendo en tan solo un mes de apertura, aunque ya te conocía y sabemos todos que eres un gran profesional. Muchas gracias, y yo muy contento de estar aquí en San Pedro, la verdad que me siento muy bien tratado. Así que gracias a ustedes por venir. Gracias.